¿Qué pasó, bro? ¿Quieres vender tus ítems de Steam y no sabes cómo? Pues tu momento ha llegado. Mi momento ha llegado. Yo te puedo ayudar a vender tus ítems de Steam de manera rápida y fácil. Claro, me quedo con una pequeña, pequeñísima comisión. También si quieres dinero rápido, te lo puedo comprar yo, pero a precio drogo. Soy revendedor, bro, no mames. ¡Lo sabía! ¡Los engaño! Maneras de pago fáciles y rápidas. Puedes agregarme a Steam o hablarme por Discord que está más abandonado que tú en San Valentín. ¡Ja, ja, ja, bro! ¡Ja, ja, ja, bro! ¡Hola, vamos, gente! Bien, en este vídeo vamos a estar viendo sets los cuales ya no puedo conseguir. De hecho, casi nadie puede conseguirlos, salvo que los consigan por... Sí existe la manera de conseguirlos comprándolos por regalo porque no se pueden comprar por Steam. Ese es el chiste. Bueno, estos sets en sí, para mi gusto, son que ya no se pueden conseguir y me hubiesen gustado tenerlos, ¿sabes? Como que ya tenerlos para mí para siempre. Hoy hice una recopilación para enseñarles cuáles de todos los sets e intercambiables o intercambiables que se pueden enviar por regalo o no, ítems y demás. Me hubiese gustado tener en mi cuenta. Y a mucha gente también. De hecho, me gustaría que en los comentarios me dejen y me digan... Roshi, a mí me hubiese gustado tener este ítem o este ítem o este ítem. Para más o menos debatir todos juntos y porque puede ser que yo tenga unos ítems que ustedes no tengan, ¿me entienden? Y puede ser que ustedes tengan unos ítems que yo no tenga. Antiguos y demás, pero bueno, vamos a comenzar. Este set del Bugge, que esto salió en el caché de 2016, si no me equivoco, Battle Pass 2016. Este, ustedes lo están viendo ahí porque estoy usando mods, ya, pero en sí no lo tengo. Es una preciosa, es una hermosura este set. De hecho, lo quería tener y iba a pagar algo de 10, 15 dólares, creo si no me equivoco, por este set. ¿Qué pasó? Que justo salió el ultra raro del Bugge y como que me dije, Nel, Nel. Porque más que nada, yo lo quiero por dos cosas. La primera sería su cabeza y la segunda sería su gancho, este de acá. Nada más. Me encantó el gancho con lo que se ve en el juego. Me gusta un montón, me fascina de hecho el gancho. Y la cabeza, cuando lo misisteas con la arcana, se ve recontra bien. Así que es lo que a mí me gustó, ¿saben? Y por esa razón quería este set. Pasó eso del ultra raro del Bugge y ya como que dije, Nel, hasta acá, hasta acá quedó este set y demás. Ya no lo quiero conseguir, de hecho, ya no lo voy a conseguir, creo yo. Quedó como en el pasado de que me gusta, me encanta, me fascina este set, pero ya no pagaría por él, mejor dicho. ¿Me entienden? El 2016 creo que es lo mejor Battle Pass en sets que ha sacado, ¿no? Sets, ítems y demás. Creo que es porque hay cosas que no tengo del 2016, porque yo no jugué el Battle Pass del 2016. Por esa razón como que creo que en el 2016 salieron mejores cosas, ¿me entienden? Por esa razón nada más, así que quizás más adelante también han sido mejores cosas. Bueno, vamos con el siguiente set. Siguiente set, alas de la Legion Commander. Este ítem creo que no mucha gente lo tendrá. Y creo que es el ítem más preciado que está en Dota 2 ahora mismo. Creo que mucha gente necesita este ítem en su vida, o sea, lo quiere sí o sí. Que no es intercambiable y es imposible de conseguirlo. ¿Por qué? La única manera de conseguirlo es por una cuenta. Tú tienes que comprar una cuenta y ya lo tienes el ítem. ¿Por qué digo imposible? Porque nadie compra una cuenta solo con que tenga este ítem. Por un lado, la cuenta si solo tiene este ítem no vale mucho. Porque desde el 2016 para adelante salieron muchos ítems no intercambiables. Arcanas, esto. Un ejemplo, por ejemplo, la arcana de la Windrunner. El set Immortal Deluxe creo que es. No son intercambiables, no son comerciables, no se pueden enviar como regalo. Y si la cuenta solo tiene este ítem, saben, no vale mucho. Pero si tiene todos los ítems, desde el principio hasta el final, los ítems más valorados, las alas de la Legion, sets del Axe, arcanas y demás que no son tradeables y demás. Creo que esa cuenta vale un montón. Pero es la única manera de conseguir esas alas. Ya no se puede conseguir en tradeo, no se puede. Salió en el Battle Pass del 2016, por eso digo el Battle Pass del 2016, me fascinó. Salió en el Battle Pass del 2016 en level bajo, en 230, 220, entre eso, ¿saben? Y, weón, me hubiese gustado jugar el 2006 solo para tener este ítem. Porque con la arcana se ve muy hermoso, weón. Es como que un mixto muy bonito este ítem con la arcana. Es hermoso, es el ítem más precioso. Está entre mis ítems más preciosos de Gota 2. Bueno, el siguiente set sería Del Kunka. Acá tengo algo que debatir. Este set salió en el 2017. Yo lo quería desde el 2017 hasta el 2018 y medio, creo. Lo deseaba a muerte, te lo juro. De hecho, intenté pagarle a un men, no les miento, ¿ah? Intenté pagarle a un men una arcana del Techies para que me esté set. Se los juro, ¿ah? Y no me quiso dar. De hecho, no lo quiso. Me dijo aumenta. Y dije, nah, hasta ahí nada, bro. Hablamos. Porque, por un lado, le quise dar la arcana del Techies. Y el men quería que la envíe primero a mi arcana. Y como que quedamos en un punto en el cual él me envía el set y yo le enviaba la arcana. Y como que ya estábamos por hacerlo. Y como que desconfió y me dijo, nel, no, bro, aumenta un poco más y ya vemos. Y ahí dije, ya. Este set es hermosísimo. Salió en el Battle Pass 2017. Salió en el cofre K. Che. Este set creo que, a mi parecer, está entre los mejores del Kunka. De hecho, mixtea muy bien con otros sets. Pero ahorita les explico algo. ¿Qué sucede con este set? Luego que salió otros ítems del 2018, por ejemplo. Salieron estas armas de acá, ¿no? Que serían esta espada de acá. Estas hombros de acá. Estas salieron en el 2018. ¿Qué pasa? Con ese set se ve muy hermoso. O sea, de hecho, miren. Yo no tengo los dos inmortales en doble estilo. Pero se ve hermoso. O sea, es precioso el set. Se los juro. Es muy bonito. ¿Y qué pasa? No me aceptó el trade. El men no me aceptó el trade. Entonces, al mes creo, me tocó un set en una ruleta. De hecho, subí un video sobre eso. Me tocó este set en una ruleta. El de acá. En una ruleta, brother. En una ruleta. No sé. O sea, elegir entre este set y el set del 2017 no hay. No hay. Porque creo que el mejor set mixto que tengo yo en mi inventario hasta el momento. Creo que es este. El del Kunka. Tiene los dos inmortales doble estilo. Y tiene un set el cual no es el negro. Porque el negro vale más. Pero es el azul. Que también es muy bonito. Y combina mucho con el Kunka. ¿Sabes? Y me encanta. O sea, me gusta. Y el set del 2017. Del pescado ese. Quedó como en segundo lugar. ¿Sabes? Sobre este. Ya no muero por esos sets. Ya no pagaría demasiada plata por esos sets. Pero antes. Antes de conseguir este set. Sí lo hubiera hecho. Por eso les digo de la arcana del techo. Que quería pagar una arcana del techo. Por un set que valía ¿cuánto? Un cofre que está 3 dólares, creo. Y una arcana está más. Bueno, el siguiente set sería de Balanar. Este set del Balanar salió en el caché de 2018. Era raro, creo. Yo recuerdo que era raro. De hecho, este set es uno de los que quería. Más que nada por el tema de que es como que diferente el Balanar. Se ve como que distinto o algo así. No sé. Y en el juego se ve muy bonito. La verdad me encanta. De hecho, después que salió su doradito. Me gustó mucho más este set. Hay otro set de coleccionista caché. Que también es muy bonito. Y que de hecho es una opción más viable que este de acá. Porque cuesta más barato, creo yo. Pero por regalo. Solo se pueden enviar por regalo. O sea, es caché. Es como que un poquito complicado de conseguirlos. De hecho, el otro set es bonito. Y está casi a la par que este. Pero si me dan a elegir, elijo este, obviamente. Porque, no sé, me encanta, weón. O sea, me encanta su aspecto. Me encanta todo ese set. Y encima si le pones sus doraditos. Se ve muy, muy bonito. Yo creo. Y eso es una creencia que yo tengo. Creo que este set solo lo tiene la gente en arca, weón. Porque no he visto mucha gente con este set. Se los juro. A casi nadie he visto con el set. Si de hecho yo abrí cofrecitos para que me toque y no me tocó. Imagínense cuánta gente habrá visto cuántos cofres para que le toque y no lo ha tocado. Y nunca lo atendré en mi inventario, weón. Ya, no creo que lo tenga ya. Bueno, vamos con el siguiente set. Bueno, siguiendo con los sets no tradiables y no comerciables. El que me encanta, el que me gusta, el que me fascina es este, weón. El de Les Ben. Creo que este es el mejor set que tiene Les Ben, weón. Se los juro. Este es el mejor. Hay otros. De hecho, creo que hay varios sets de Les Ben. Pero he visto todos. De hecho, me conozco todos los sets de Les Ben. Pero ninguno, ninguno. Se los prometo, de verdad. Se los digo de corazón. Ninguno me llena tanto como este, weón. Este me encanta. Me gusta un montón este set. De hecho, cuando tienes inmortal la espada más inmortal de las manitos. A sumar, hermano. Es un orgasmo puro. Este set en juego se ve hermosísimo, weón. Me encantaría tenerlo en mi inventario, la verdad. Porque es muy bonito, weón. Es muy bonito. Muy, muy bonito. Y la verdad es como que quedó como reliquia, ¿no? Este set, si no me equivoco, salió en el Battle Pass 2016, si no me equivoco. En el cofre caché también. Por eso les digo, no sé. El Battle Pass 2016, pucha, tuvo muchas cosas buenas, ¿no? Pero salió en el cofre caché de 2016 y quedó así como reliquia, nada más. Bueno, el siguiente set sería del Timber. Este set del Timber salió en el 2015. Yo pensaba que era del 2016, pero no, es del 2015. Este set me encanta. O sea, no tengo mucho más que decir. Creo que está entre los top 1 del set del Timber. Creo que está en el top 1. Luego le sigue el set del Dota Plus, a mi gusto. Después de eso no lo sé. Pero a gustos de alguien más, no lo sé. Son mis gustos míos. Primero está este, luego está el set del Dota Plus. Y creo que si lo mixteas con sus dos inmortales. El doradito que tienes, la sierra de areita y el otro inmortal de su bracito. Se ve mucho mejor. En el juego me encanta. En el juego se ve muy bien. Muy como que muy detallado. Muy todo. Es un set muy limpio, muy bonito. Y como que es como que ya no se puede conseguir. Literalmente ya no se puede conseguir. No es intercambiable ni comercial. Eso sí. Había un cofre en el cual salió este set. Que tú abrías el cofre y te podía tocar este set. Pero ese cofre, creo que lo quitaron ya de la tienda de Dota 2. Pero no estoy seguro si existirá aún en Steam. Si existe aún en Steam, lo buscaré y les dejaré acá una etiqueta. Si no, les dejaré una etiqueta que ya no existe. Porque mucha gente se quejó diciendo que estos sets eran solo coleccionables. A la gente que jugaba ese tiempo. Que se quedaron con la colección de estos sets. Y ya era mejor no meterse con ellos. Porque era como que huevón. Me dediqué a conseguir un set no comercial. A sacarme la mierda en ese evento. Y tú para que lo vendas en cofres más adelante. No es justo. Y por eso Valve ya dejó sacar sus cofres. Es lo que leí más o menos en Reddit y en unos foros de demás ahorita. O sea, no lo puedo conseguir. Literal, no lo puedo conseguir para nada. Pero si alguien ya no tiene, brother, tienes una reliquia bien bonita. Porque si le pones sus inmortales, guau, guau. Yo no juego Timber. De hecho, casi nunca juego Timber. Pero me encantan los ítems. Y me gusta ver al Timber con este set. Así que nada, vamos con el siguiente. Bueno, el último ítem es el ítem del 2016 también. ¿Por qué todo salió del 2016? Bueno, es el mapa del 2016 del Battle Pass. Este mapa me arrepiento mucho de no haber jugado en ese Battle Pass. Porque este es el mapa que más me ha encantado en todo Dota. Se los juro. O sea, no es por huevearles o algo. Pero sí, o sea. Hay otros mapas. Sé que hay otras combinaciones. De hecho, el mapa nuevo que ha salido es más bonito y todo. Pero no sé. Este mapa tiene algo que me atrae. Y es como que no es intercambiable. No es comercial. No se pueden ver como regalo. Nada. Y me parece súper bonito este mapa. De hecho, cuando tú lo mixteas con un clima. Se ve mucho mejor. Y no hay ninguna manera de conseguirlo. Esto es como las alas de la Legion Commander. La única manera de conseguirlo es porque te vendan la cuenta. Y ya. Pero ya le expliqué por qué razones no conviene cubrir una cuenta. Así que nada. Estos son los ítems que hasta el momento he intentado conseguir. O no puedo conseguir. Si ustedes tienen alguno que desean y demás. Yo de hecho tengo muchos que quizás muchos no tienen. De como yo que sé. La Queen of Spain su arcana. El White King su arcana. Y cosas así. No del lío su arcana. Si ustedes tienen alguno. Déjenme abajo en los comentarios. Díganme bro. Si me falta este. Me arrepiento por no me lo he conseguido y demás. Pero al fin y al cabo. Son ítems que los cuales tienen otro reemplazo. Otros ítems aparte. Que pueden ser mejores que estos de acá. Así que no se hagan bolas como se dice. Y abran su mente a otros ítems. Que hay otros ítems los cuales son más bonitos. Más dedicados y demás. De hecho van a seguir saliendo muchos ítems mejores que estos de acá. Y ya. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así. Déjenme un like abajito. Y suscríbanse si desean. Y nada gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Goodbye. Bye. ¡Suscríbete!